El señor Hilario de la Cruz Jiménez se desempeñó durante 30 años con el oficio de herrero en el ferrocarril del sureste. En esta entrevista, realizada en la cabecera municipal de Salto de Agua, Chiapas, su esposa, la señora Noemí de los Ríos, y su hija, Aurora de la Cruz, nos platican cómo eran las dinámicas que vivían como familia de un ferrocarrilero. El trabajo que hacían era componer la vía, estarla viendo que no hubiera deslado donde estuviera más la vida, ahí iba la sección o la planilla de trabajadores, porque en este lugar era como un campamento, antes, donde había puros trabajadores, en este lado que es la estación, vivían puros trabajadores. Y ya cuando los llamaban a trabajar, ellos iban, por decir así, a Macupana, Gonzales y todo eso, pero se iban en los motores a trabajar o a donde los hablaran. Ya se iba el motor con la planeta de gente a trabajar. Pero eran varios, casi unos 20, pudiéramos decir. Si un tren se desarrilaba, pues ya los llamaban a ellos, se iban. Y ya no regresaban hasta, a veces, en la noche, en la madrugada. Y pues, una, si, por ejemplo, nosotros, nosotras que éramos las mayores, pues a moler, a hacer comida para preparar para mi papá que estaba trabajando allá. Igual mi mamá. Lavar la ropa para que cuando ellos vinieran, pues la ropa estuviera seca y se cambiaran y volvieran ahí. Que como hijos de, de, de ferrocarrileros, cuando recién ellos llegaron aquí, nosotros nos teníamos en casa. Ellos vivían, o nosotros vivíamos en, en vagones de ferrocarriles. Lo arreglaban para que ahí vivieran nosotros. Y cuando a él ya le daban la orden de que ya no iban a estar aquí, ya venía la, el tren, y ya lo, ahora sí que lo jalaba a otro lugar. Así que si hoy estábamos aquí, ya el siguiente día ya no amanecíamos, podíamos amanecer en Palenque, en Peche, y allá íbamos a estudiar nosotros. Y aquí, esta escuelita que ven aquí, una supervisión que está ahí, ya tienen más de 60 años desde que mi papá llegaron aquí. Ahí, ahí estudiábamos todos. Y todos los hijos de ferrocarrileros, ahí íbamos. Bien, y también algunos particulares. Y, pues, era divertido, pues, porque nos conocíamos todos, este, convivíamos y todo. Bien, vivíamos. Había de pasajeros, uno que le llamaban el rápido y otro que le llamaban el mixto. Y esos, pues, salían desde Guaxacoalcos a, aquí a Mérida 3. Sí, Campeche. Sí, Campeche. Y ya iba, el rápido, pues, decían que era rápido, porque no paraban en las estaciones chicas, sino, por decir así, en Teatro, en Palenque, aquí en Santo Diablo. Ahora, el que era mixto, ¿no? Porque ese se iba parando en las comunidades, por decir así, pequeñas estaciones chicas, iba parando y así. Ese llevaba más tiempo para que llegara a su lugar. Ajá. Y salía igual desde Guaxacoalcos a Mérida. Ahora, el de pasado, pues, ese se dedicaba a llevar ganado. Traían las jaulas, este, unos carros, pero en tipo jaulas. Y ahí venían los caballos, vacas, colchinos, arroz, este, trigo. Y, pues, lo que es, este, el express que le llamaban, que ahí mandaban cosas a la gente. Por ejemplo, el que iba a comprar hasta Mérida, ahí traía su, su, este, su mercancía que compraba, ya sea zapatos, ropa, lo que sea. Ahí venían y ya lo, lo bajaban ahí en una bodega que está ahí en la estación. Ahí se descargaba y ya, ya avisaban a la gente o la persona que, que iba. Ahí, este, ahí llegaba, ya le entregaban y ya buscaban la manera. Porque antes no había, este, taxi. Antes lo que había era una carreta de un señor que se llama Don Adelco. Y ese señor tenía una carreta y él hacía los viajes hasta el centro. Y todo esto era terracería. Antes, con, con, este, como hijos de, de trabajadores de Rosarriz, a mi papá le daban un pase. Y, este, ese pase, cuando íbamos a viajar, ya sea, este, de aquí a Coatzacoalto, pues, le hacían descuento a él. Si éramos todo lo que viajábamos, pues, ya no nos cobraban, este, el pasaje completo, le hacían descuento a él. Y ese pase traía la fotografía de todos, de todas las familias. Este, ya el que cumplía su mayoría de edad, no. Pero el que ya todavía no lo había cumplido, pues, ahí aparecía una foto. Era económico y divertido. Ajá. Porque, pues, íbamos conociendo lugares. Ajá. Y, porque iba parando en tren por diferentes lugarcitos que uno no conocía. Por ejemplo, si íbamos a Coatzacoalto, que íbamos conociendo lo que es, este, saliendo de aquí. Matipada, Gonzalo, en lo más alegre. Para nosotros era bonito, porque, este, cuando llegaba el tiempo de Corpo Cristo, que me llaman, Ajá. Ajá. La gente viajaba en el tren, y paraba precisamente aquí. Un mundo de gente que viajaba, y ahí donde hicieron la construcción de los marinos, ahí era un campito. Eso se llenaba y ponían carpas, y ahí llegaba la gente a vender café, este, a vender empanadas y tanques, lo que fuera. Porque era mucha gente lo que había, y, este, bajaban del tren, y ya se iban a caminar hasta, hasta Tila. Está como a una hora y media en carro, de aquí para allá. Y si no, algunos que traían más dinero, como aquí antes había un campo de aviación, pues, algunos, este, contrataban a aviones, y ya se iban hasta allá. Era un ambiente muy, muy bonito, muy hermoso, porque, pues, este, había trabajo, tanto para las personas, como también, este, para el turismo que había, que yo le llamo, que era tu hijo, porque, venían la gente, pero un mundo de gente, ahí dormían, ahí en la... Y, pues, nosotros, a veces, pues, hacíamos la venta, este, que si no, vamos a tener, muchas cosas, refrescos. Íbamos a vender, teníamos un ventrano, y también los, los de transporte igual, porque ya llevaban a la gente hasta allá, y los que no, pues, se iban caminando. Antes, entraba aquí, en este lugar, un vagón tipo tienda, que le llamaban el carro tienda. Ese vagón traía diferentes cosas de otros lugares, traía ropa, traía comida, ¿qué nombre? A la... A la... A la... Y ya llegaban todos los perrocarrileros, los trabajadores, ya sean unidad o activo, y ahí compraban, en este lugar, en este vagón, compraban lo que era zapatos para nosotros, ropa, pantalones, de todo. Todo, ¿no? Y ellos, este, hacían su cuenta, pues, y ya de su raya de ellos, ya les les contaba, ya les venían de todo. Y, pues, todo mundo, cuando, este, cuando venía ese, ese vagón, todos lo esperábamos con ansias, porque sabían que íbamos a estrenar. Y también, por otro lado, que íbamos a comer cosas que no habíamos comido, porque a veces traían, este, unas latas así, como frijolitos, pero, este, muy sabrosos. Y, este, carne, y muchas cosas que venían de otro lado y que nosotros no habíamos tenido la experiencia de comerlas, y ahí, este, la verdad, mucha gente de los trabajadores, ahí sí, ahí iban. Y, y, sí, muy bonito. Y ahora, pues, pues, ya nos están pidiendo que, en este terreno, ahí, cuando construimos estas cosas, y que salgamos de todo eso. Pues, pues, ellos dicen que es del gobierno y que tenemos que obedecer, pues, y, entonces, pues, sí queremos que nos den algo, pues, porque ya gastamos, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos dinero? Para comprar los materiales. No, si ya está poquito, si ya está poco. Y, pues, ahí estamos parados. Que me den el dinero, pues, que hagan lo que quieran ahí. No, si, pues, ya está.